Me dejó el calor, de noche me era luna, que vivía también el sol. De noche me era luna, que vivía también el sol. De noche me era luna, que vivía también el sol. ¡Ay, yo salí de mi casa! Dicen que no volver mañana. ¡Como soy mosa soltera! ¡Voy ver en una semana!